pero es una decisión ahora mismo extraña. Pero vamos a ver también la posibilidad de una Colombia marchándose el ataque porque este resultado no le vale absolutamente de nada. Dejando espacios para una selección venezolana que puede romper el partido definitivamente a la contra. Ahí tenemos a José Rondón protegiendo el balón. Delante tiene a Jason Murillo, atrasa la pelota. Llegaba su compañero de equipo Tomás Rincón, vuelve a proteger el balón José Rondón. Atrasando aún más. Hay un hombre solo que se incorpora por la banda derecha, volando a la frontal del área, buscaba la pared, se incorporaba Rondón, no le ha llegado la pelota, pero el balón sigue siendo por la selección venezolana. El balón colgado, demasiado pasado, no sale todavía, llega Guerra. El centro de Guerra, punto de penalti, la caída dentro del área, atención.